Esta semana le hemos dado cuenta de lo perjudicial o benéfico que puede ser el uso de las redes sociales y en el caso de las relaciones de pareja cuando existen celos y envidias mal utilizadas las redes sociales puede llegar incluso hasta la violencia. Los problemas que se presentan en las redes sociales pueden detonar casos de violencia fuera del mundo virtual. Casos de celos, envidias o bullying registrados en la red pueden convertirse en acoso y o maltrato físico en lo presencial señaló Luis Antonio Lucio, psicólogo e investigador del tema. Hemos encontrado que por lo menos un 26% de los jóvenes han recibido algún tipo de maltrato entre ellos golpes leves, estirones de cabellos, arañazos y eso nos está generando, nos está diciendo que en las relaciones de noviazgo están ocurriendo algunas situaciones que van más allá del ciberespacio y que afecta a la realidad presencial con ese tipo de conductas y que está perjudicando a las relaciones. Investigadores en el tema señalan que el espionaje por celos de parte de parejas sentimentales o bien de amigos aumenta considerablemente en las redes sociales. De acuerdo con resultados arrojados por una encuesta realizada a 250 usuarios de internet y redes sociales, el 50% ha revisado los mensajes de algún inbox ajeno. Cuatro de cada diez espía a través de las redes sociales y tres de cada diez piden la contraseña a su pareja. Hemos llegado a concluir que en unos de aquí a diez años más, la consulta que llega a psicología va a tener mucho que ver más con lo que se vive en el ciberespacio que con lo que se vive en las redes sociales. Estos síntomas encienden un foco rojo y deben alertar a los mismos usuarios o bien a la gente cercana a ellos. El uso de internet o redes sociales pueden generar una adicción y para atenderla, en ocasiones, es necesario solicitar ayuda profesional. Mañana le contaremos sobre un grupo de apoyo para adictos a internet formado en Monterrey, Nuevo León. Con imágenes de Sergio Mireles, Abigail Arredondo, Noticieros Televista.